Johnny, la gente está muy loca Y básicamente la misión consistirá en llevar a Kasia a un campamento cerca de Windhelm Como os había dicho Marcus Y en fin, el problema está en que el Project Purity o... ¿Notepad? No entiendo En fin, el Project Purity o los mercenarios que sean o vamos en definitiva ese grupo claro Quiere acabar con Johnstead y se está liando parda básicamente, se van a preparar para luchar Junto con los orcos y todo esto, así que vamos a hablar con Kasia y nos la vamos a llevar de aquí ¿Qué ha dicho mi padre? Le diré... No, te lo diré cuando hayamos llegado al campamento ¿Campamento? Bueno, en fin Bien, señala el camino, ¿no? Marca tú el camino Esta armadura es la armadura normal de piel Creo que más oscura de la habitual No sabría decirte Lo que sí que es nuevo no es la mochila esta La mochila esta también está en... En Skyrim Nexus Una mochila que te aumenta la capacidad de carga, creo Creo No estoy muy seguro No la he llevado nunca Prefiero las bandoleras, me gusta mucho más En fin, vamos a ir al lío Me está gustando muchísimo, realmente... Tengo ganas de seguir jugando Es como cuando te lees un libro y te gusta Que no quieres parar de leerlo Pues... esto es igual, pero interactivo En fin... Igual ahora hay algún poco de lío Espera, ¿puedo hablar contigo más aún? ¿O cómo salta? No voy a hablar ahora mismo O sea, tan solo llévame al campamento Que el campamento está... El campamento está... A tomar por culo otra vez ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahí! Madre mía ¿Qué patios me hacen dar? Joder Aquí lo que me extraña es que no haya lío Porque... No sé, no estaría de más que pudiese en plan Que ahora de repente entran ninjas púrpuras Y... Amenazan a la población de Trons ¿No? No va a caer nada ¿Veis? Los orcos estos son los mercenarios Y con estos, pues... Son con los que sacan las armas y tal Eh, en fin Me da igual tu vida ¿Te he cambiado el pelo? Ah, no, no, no Por el momento me había parecido que le había cambiado el pelo Pero, en fin, vamos a ir... Al sitio que nos toca Y cuando estemos ahí continuaremos Realmente me está pareciendo esto... Muy emocionante e interesante, eh Hacía tiempo que una misión de Skyrim O una misión de algún juego en general No me... Daba este interés No me suscitaba... Esta ansia de seguir jugándola Ya hacía tiempo ya Y eso me gusta, me gusta, me gusta mucho Obviamente ya he endorsado este mod en Skyrim Nexus He marcado el Endorsed Y he votado por él Porque realmente, en cuanto a misión se refiere Se lo merece y mucho Así que como os digo Voy a ir al campamento Bueno, voy a ir cerca del campamento Y nos vemos ahí A ver como continúa Esta historia Que realmente Me está... Intrigando mucho Y... Ya puedo afirmar Sin ningún tipo de dudas Después de haber estado Una hora jugando Que es la misión Sin duda alguna Que más me ha gustado Hasta el momento de mods Sin duda alguna Así que ya estamos al aire libre A ver Que salga Casia Y nos vamos de viaje Ahí está Casia Ahora pues... Nos vamos de viaje amiga Nos vemos en el campamento Que... Se llame como se llame Y esté donde esté Nos vemos allí Bueno pues... Ya estamos aquí Ya estoy cerca Muy cerca del campamento Eh... Lo tenemos aquí Estamos cerquísima Si supieseis La de bichos Que me han atacado Desde aquí Hasta aquí Madre mía Un dragón Un zombi Dos gárgolas Veinte mil lobos Claro, ya está A la mínima Enseguida a correr ¿Sabes? Madre mía En fin, ya estamos aquí En el campamento Eso es un muerto Uy, esto es un oso Fuera LOL Un oso que hace parkour En fin Un oso haciendo parkour Claro que sí Esto es un troll En fin Vamos a continuar El campamento Me he tenido que cortar Un momentín Me estaban hablando Y no podía grabar Obviamente Esto es un campamento Ah... Campamento abandonado Casi a... Esto es tu nuevo hogar Se supone que aquí En teoría Había así como... Gente, ¿no? Así... Algo así como civilización Suena como que alguien Ha estado aquí cerca ¿Quién es? ¿Cocinar? ¿Algo? ¿Para darme comida? ¿Que cocine? ¿Pero si no tengo carne? Oh, sí Hombre Por tener tengo muchas cosas Pero... No sé yo... ¿Que cocine? Pero... WTF Todo está removido Habrá algo... Disponible para cocinar ¿Qué querías comer? Hay una lista de... Recetas En la mochila Que tengo de... Marató I love... ¿Qué? Lo más importante Me lo he saltado Como si... Como... Hay cabos... A ver... Ah... Sopa de tomate Vale... Sopa de tomate... Quita... Sopa de tomate... Vamos a ver... Sopa de tomate... Que tengan que estar haciendo esto... Tú te puedes creer... Porque yo lo tengo todo en inglés... Tomato soap... Tomate, montón de sal, ajo y puerlo... Pues la voy a liar... La voy a liar... ¿Qué coño? Esto... Podría ser... De otro modo... Pero... Nadie lo esperaba... Nobody expected... Así que... Un tomate... Que más era un montón de sal... ¿Verdad? Sal... Esto es lo que hago... Cuando hago el semanal de mods... Por ejemplo... Esto es lo que hago... Para meterme... Las armaduras y estas cosas... 34... C... D... F... 1... ¿Y qué más era? Pueblo, me parece... Y algo más, ¿verdad? Era... Pueblo... Y... Ajo y puerlo... Vale... Como veis esto es una tontería... Pero... Joder... Eh... Me ha saltado... Me ha saltado... O me ha parecido bien... Sí... Como veis es... La mayor... Choslada del mundo... Esto... Y lo haría de otro modo... Pero no me apetece ir a por las cosas... Así que... Porque en casa creo que tengo de todo... Pero en fin... Uh... Será... El de abajo... El de abajo... Como veis... Totalmente... Haciendo trampa... 100% eh... No... Nada legal aquí... Pero... Ahora por arte de magia... Vamos a hacer... La sopa de tomate... Ahora... Sopa de tomate... Lista para servir... Anda Kasia... Toma... Tomato soup... Me encanta la sopa de tomate... Gracias... Muchas gracias... Sí... Un punto de amistad... Dos puntos de amistad... Bien... ¿Estás lista para hablar? ¿Sobre qué? Sobre... Lo que tu padre me contó... Eh... Es momento para hablar de eso... Cuando Johnstead... Podría estar bajo ataque... Y este sitio no se que... Eh... 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 Estoy más preocupado de lo que está pasando ahora mismo... Pero bueno... Le voy a contar la historia... No tengo palabras... Todo este tiempo... Mi familia ha estado cazada... Eh... Por algo... No sé qué... ¿Por qué? Esto no tiene ningún sentido... ¿Cómo puede... El Project Polity ser tan cruel? Mi padre... No sé qué... Tu padre no quería... No te quería preocupar... Tu padre no quería preocuparte... Podría haberlo ayudado... O algo así... Estoy... Estoy en shock... Ahora mismo, ¿no? Eh... En el momento en que vas lo necesito... Ya no está... No me preocupes Casia... Lo veremos... Eh... Pronto... Eh... Eso espero... Eh... Y todo lo que puedo hacer... Es preocuparme por mi padre... Y es lo que estoy de Johnstead... ¿Quién quiere...? No sé qué... Necesitas dormir un poco Casia... Sí... Eh... No sé qué... Se ve que está muy cansada la pobre... No será fácil... Ya... Sabía que iba a llegar a este punto... Es que... Es que lo sabía tío... Nada más... Eh... Llegué aquí... Sabía lo que iba a pasar... Porque soy un puto degenerado mental... Y... En fin... Eh... Ser amigo es una cosa... Pero... Mmm... What the fuck... Ser amigo es una cosa... Pero requiere mucho más... Amor... No sé qué significa... Bloom... Ahora mismo... Antes lo sabía... Ahora, ¿no? Puede ser... El mejor amigo de Casia... Pero... Los peores amantes... Y viceversa... Decir... Eh... Decir nada... Es... La cosa correcta... Y decir... Vale... Vamos... Que depende de lo que diga... Pasará una cosa u otra... Si somos solo amigos... O somos más que amigos... Ja, ja, ja... Es que bonito es todo, eh... Eh... Flirtear... Y... 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 ¡Ah! Ahora pasamos de los Friend Points... A los Romance Points... Flirtear... Y comportarse como un héroe... ... ganarás puntos de Romance... Hacer lo contrario... Te quitarás puntos de Romance... Depende de la situación... ¿Eso qué quiere decir? Ah, ok Guardaros rápido Sé que sabía que llegaba ¿Os acordáis lo que os dije en el primer capítulo De situaciones Con eróticos resultado? Os dije que Es que os lo dije Eróticos resultado Lo sabía Aquí está el erótico Es tanto frío Vamos a ver Una mantita Una mantita llamada Pene ¿Qué? En fin Eh Eh No te preocupes Encontraré algo que hacer Gracias No tardes mucho Creo Que este será mi último minuto Algo así Joder Eh Tan frío Y ya lo sé ¿Y aquí coño hago yo? ¿Fuego? ¿Te prendo fuego? Ah Sit down ¿Lol? A ver Activa así Eh ¿Dónde? Sit down ¡Oh, qué chulo! Ya está Eh ¿Ping? Vaya Que perder de tiempo Que guapo es A ver A ver A ver A dormir ¿Y no puedes dormir aquí dentro? Parece que está calentito Ahí dormiré yo Usar perol Ah Me cago en la puta ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estaban los ingredientes ahí, tío Cago en Dios Mira, esto es una beta de mineral Pero no creo que se lo da nada A ver ¿Y yo qué hago ahora, tío? A ver Quizás encuentre algo Ah Puede que sea Algo de comida A ver Igual hay algún Es una tontería Pero no sé Me parece Cuanto menos curioso ¿A qué? Joder Eh Tomato soul Bttl soul Forma data Uff Eso ha sido mi brazo No sé qué hacer Esto es para dormir Esto es para dormir A ver Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Vamos a ver Yo quiero portarme bien Tendrás que aguantarte Y eso quiere decir Ah, hay algo que me quieres preguntar Claro, podemos Sin preguntarme nada Claro, podemos Subir mis aclava Claro que sí No 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 Me cago en la puta No he apretado la No la he apretado No lo he hecho queriendo No No F6 Fuera ¿Veis? Para ti se nos vuelve Rápidos Nada ha pasado Bueno, vamos a empezar ¿Qué es? Eh Si no fuese Mucho para ti ¿Puedes Estar En el campamento? Eh Vamos Que si me puedo Quedar aquí En el campamento Para protegerla Supongo Dice Supone que será Que es un hombre muy ocupado Pero en fin Tiene miedo ¿No? Claro Eh ¿Veis? ¿Por qué? Es que es un hombre muy ocupado Es que es un hombre muy ocupado Pero ¿Qué es lo que me gusta? Ya tengo que tocaría O si no Claro que sí La respuesta es Sí Claro que es ¿Es que estaré? ¿Estarás? ¡Gracias! Muchas gracias Eso dice mucho de ti Te prometo que es lo contra mi padre O algo así Bostezas Es lo mejor que me voy a dormir O no sé qué ha dicho al final En fin Tu a dormir ahí Claro, ahí al calentito Y yo no puedo Meterme por aquí No No puedo aquí No Vaya Una mierda Pues en fin, tocará dormir Así que Joder No voy a pasar poco frío Mejor que soy Dios Que si no Vale pues Ya hemos dormido un poquito La chica se despierta Wow Gracias a los dioses que te he encontrado Tengo noticias de Tronstead Marcus estaba en lo cierto Esos hombres Era Que estaban ahí fuera Eran exploradores Ahora Johnstead está bajo ataque Tuve la oportunidad De salir Y ahora tengo que volver Antes de que saliese Marcus me pidió Que te contase Que debes salvar Johnstead Antes de que se demos A la torre ¿Cuántas casualidades? Solo una O casualte Están cogiendo rehenes Están cogiendo rehenes Vi a Bosca Fuera de la casa Están pidiendo que Marcus le diga algo de mis amigos Bosca Rehusó E insistir Y Se suicidó Le empezaron a la de antes que a los niños ¿Marcus está vivo? Sí Pero Lo tienen Dentro de una casa Probablemente Lo estén torturando Para revelar Donde están los secretos Estaba llorando Por Cassia Pero Solo Se entendía Cassia Básicamente Volveremos Inmediatamente Date prisa ¿Quién sabe cuánto tiempo Le queda A los rehenes Y bla 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 Me tengo que ir Necesito Apartarme de esa locura O algo así No te preocupes Salvaremos Johnstead Chicos La cosa se pone Interesante Por fin Aquí sí Cassia Aquí sí Aquí sí Venga va Tenemos que ir Ahora Sí Uy Aquí Sí Vamos a Vamos a Tomstead Maybe You should wait Deberías esperar aquí Un rato De ningún modo No voy a No voy a gastar tiempo Aquí en este campamento Puedo ayudarte Si tienen a mi padre como rehen Los me quedan con vida Así no lo atacarán No voy a dejar que destruyan Johnstead Y no voy a dejar que Maten a mi padre Esto es obviamente una trampa No Esta la contigo todo el tiempo Podemos Vale pues Las chicas son guerreras Chicos Vamos a hacer un guardar rápido Y vamos a volver a Johnstead La cosa se pone interesante Muy Muy interesante Johnstead bajo ataque Y a salvar Johnstead La verdad es que todo esto me lo esperaba Excepto la parte del campamento Que no me lo esperaba hasta que he llegado Con el truco de resultado Pues A Johnstead A salvar Johnstead Así que nos vemos en Johnstead A salvar Johnstead 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 No se porque le habrán puesto ese nombre Muy emocionante Muy emocionante Me está Me está encantando Realmente Vamos Es que Las doce Ya son Madre mía Me está encantando No lo puedo negar Me está gustando Muchísimo Y ahora hay que leerse a hostias Ahora hay que leerse a hostias Por Johnstead Por Johnstead Johnstead Y todo el tema Ya sabéis Se me está yendo mucho la pinza ¿Verdad? Buf Cuanto lag Ah Lo he guardado automático Vamos Kasia Joder Es que si me Cuelga esto tío Me cago en la puta Vamos a leernos a hostias Kasia ¿Por qué tengo fuego? Quiero fallos ¡Hala! ¡Hala! Me cago en cuantos hay Me cago en cuantos hay Me cago en cuantos hay ¡No! ¡Fuera! Eh Acabo de matar a gente de mi Eh Vale, vale A ver Vamos a ver Explosión del util de color Todos con esto Y a darle pa'l pelo Ya decía yo que no escuchaba nada Tenía los auriculares puestos Joder Cómo aguantan ¡Ah! Me asco Y Kasia Obviamente está cargada de miedo No quería luchar No quería luchar Kasia Es tu oportunidad Para demostrar lo que vales Menos mal que yo controlo Menos mal que yo controlo El tema Hay aún sigue vivo ¿Sabes? Muérete Muérete también Que mueras Fuera Bien Vamos Kasia Que masacre He hecho aquí en un momento ¿Eh? Ya ves Solo les puedo coger la espada Tío Por no tener No tener ni cabeza ¿Sabes? La cabeza que no Es una cabeza sin cabeza Básicamente Mola 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 mucho Mola mucho Tío ¿Cuántos muertos habrá? Bosca Al menos Ah mira Aquí ya Aquí ya tenemos el primer gen Es Misty Una de las gemelas Eh... Las gemelas Bosmer Hola Salva a Marcus Y la demás gente de Dormsteed Buah Que pasada ¿no? Esto si que es una misión Tío Esto si que es una misión Tú quita en medio Esto si que no tiene Este no Este si que no tiene caballeta ¿Lo veis? Eh, eh Si que la tiene La tiene por ahí escondida La tiene ahí escondida Es norgonea ¿no? Esto es norgonea ¿Lo veis que tiene colita? Eh Ostia Oh no Ah vale Que los que tienen escudo Aguantan más que los demás Parece ¿no? Parece A ver ¿Y cuánto te hago? No te he hecho nada No Joder Pero ¿cuántos son tío? Vamos a ver Tío Es que más me han halagadísimo Es que Ahí murió uno Ahí está Ya te joder Matos eso Fuera Y otro que ¿dónde está? Madre mía Que masacre Que masacre Casi a donde estás Casi Uy joder A ver Por aquí hay otro Que me está Buu Que chulo Esta es la segunda No Esta es otra Esta es la canchita Efectivamente Que guapo tío Me cago en Pues no hay pocos puntos Ni nada Que de aquí Que pasada En serio Me está encantando esto Pero En serio Os lo digo A ver Es que me ha halagadísimo En serio Me ha halagadísimo esto Una mierda De todo ¿Tú dónde vas? Tú aquí Contra mí Es que Me baja A dos frames Porque sí ¿Sabes? Pero Así Voy a bajarte De los frames Y punto ¿Por qué tío? No tenía razón De ser eso Tú te mueres Por favor Y ahora vas tú Venga No tegas el remolón Y muérete Vamos Aguantan eh Aguantan No me hacen una mierda De daño De daño Porque Bueno Pues yo soy quien soy Pero aguantan los cabrones Y este Ah este es este El El foscuro Sí Libérame Oye Aquí no había venido Joder tío Es que me baja Me baja a dos frames Voy De 10 a 14 frames Y de repente me baja a dos Esto no tiene ningún sentido Tío Una mierda de PC Una mierda de todo tío Míralo Otra vez ¿Puedes creer? Bueno estos son los campos de cultivo Muy bonitos todos ellos Aquí en teoría Hay un granjero Y poco más Bueno sí Ahora mismo habrá malotes Efectivamente Ya ves Es todo Todo el pueblo Cada uno está en su En su sitio ¿Sabes? Que te mueras Se me ha dado por detrás ¿Quién es el listo Que me da por detrás? Pues ahora Ahí te pudras Este es un orco Ya te Ya te Exacto Y ahí está el otro Qué guapo Es Es Una pasada esto tío Mira otro Otro sin cabeza ahí Vale tú fuera Lo veis que no tiene cabeza ¿Por qué tío? ¿Por qué no tiene? Ah mira vale Ahora el orco me ayuda Lo cual es de De agradecerle Que me ayude A ver Este es el granjero Sí ¿Veis? Este tiene voz ¿Lo habéis oído que decía Free me? Así en plan Felino ¿Por qué? Es que Ese tiene voz Y aquí Casi no tiene voz Y dices Ah es que igual no hay actrices Pues había dos Personajes femeninos Que tenían voz En fin Voy a salvar a otro Y lo vamos a dejar aquí Se está poniendo ya interesante Del todo el mod La misión Ahora realmente ya cobra Importancia Y se pone interesante la cosa Vamos a salvar a este que está más cercano Y lo dejaremos ya Y realmente Mira porque me tengo que ir sí o sí Que si no continuaba yo aquí esta mañana Pero Que pasada tío Mira ahora me acompañan Cassia y el orco Y vamos a salvar a este que se encuentra aquí A esta zona de aquí Bueno hay más por aquí cerca Pero vamos a darle a este Otro sin cabeza Los que no tienen cabeza aguantan más Será que aguantan mejor el dolor Uff Me suele haber ido al orco sin querer Pero Es que miradlo Solo hace que molestar Y no hace nada No vas a matarlo A ver Bueno Los que no tienen cabeza son aragoniales Es un poco raro eso Pero bueno Y aquí está ¿Veis? Otro que tiene voz Y Cassia no tiene voz Es que no lo entiendo tío Todos tienen voz menos Cassia Pero que sentido tiene eso Y donde está Cassia Que es la otra Ah bueno Están pegando aquí por un casual Sí Pues vamos a darle a este No pero es que ese no tiene cabeza Es que ese dura mucho tío No tiene cabeza y Al menos Le damos así Libero a este y lo dejamos ya Vale Ahí acabaremos Esta parte en el próximo capítulo Digamos Hemos visto actualmente Este capítulo está bastante bien Ha sido Eh eh ¿Por qué le das a ese? Pudras Realmente está bastante bien el capítulo ¿Eh? El tema de El campamento No me lo esperaba Hasta que Cuando me he puesto a hablar con ella Cuando ha dicho lo del frío Y entonces Ha sido cuando Ha dicho Vale Esto ya sé por donde va la cosa Pero hasta entonces No me lo esperaba En fin Aquí estamos Tres orcos Hay dos orcos Y Cassia Más yo Básicamente yo Y nada Pues voy a dejarlo aquí Y joder Es que me pagan las bajadas de frames Esto voy a dejar de escasear el ordenador ya Pero en fin Espero que os haya gustado Se pone muy interesante la cosa Y nada Pues Decidme si os está gustando Vamos Estoy flipando Este mod Sin duda alguna Se lleva la palma de oro En cuanto a misiones se refiere Así que nada Voy a dejarlo aquí por hoy Continuaré mañana con esto Pero llevamos ya tres capítulos Y esto tiene pinta de ir para largo Así que Nos vemos en el siguiente capítulo De Sexy Maids of Skyrim